Es el mayor candidato a quedarse con el Balón de Oro, esto debido a su última gran campaña y ser un referente dentro de Real Madrid. Sin embargo, cuando viste la verde-amarela, las cosas no son para nada de similares. Tiende a desaparecer por completo y no da ningún tipo de garantías como referente o líder en Brasil. Pero es tan malo como seleccionado brasileño o cuál es la razón de su pésimo nivel. Soy de Cafú y te presento, Vinicius Junior en Brasil da vergüenza. En esta última temporada de Vinicius defendiendo a Real Madrid, la 23-24 registró un total de 24 goles y 10 asistencias en 39 partidos jugados. Mientras que como seleccionado brasileño, posee la negativa suma de 5 goles en 35 partidos junto a la canarinha. El presente de Vinicius no es nada de bueno como futbolista de Brasil. Un momento donde debería tomar la batuta del combinado carioca y convertirse en ese líder que tanto requieren a sus 24 años de edad. Las últimas temporadas del extremo ha ido en completo ascenso. Se ha convertido en uno de los mejores futbolistas del planeta e incluso para muchos es el mayor candidato. A quedarse con el Balón de Oro para este presente 2024 ya ha ganado dos Champions como merengue. Es clave en un equipo que se ha convertido en el mejor plantel del mundo, pero sobre todo ha demostrado en que trabajan demasiado para lograr el mejorar todas sus cualidades de juego dentro del conjunto madridista. Carlo Ancelotti lo cuida demasiado. Cada vez que entra en sus tantas polémicas sale en su defensa. Sin embargo el mismo Vinicius no ayuda en nada a mejorar su imagen fuera de los campos de juego. Sin dudas es un crack cuando está enfocado, pero cuando las cosas no están nada a su favor tiende a desaparecer, como lo viene haciendo de hace bastante tiempo dentro del cuadro brasileño que no encuentra el rumbo. Para muchos todo partió con la salida de Tite, para los más supersticiosos partió con la maldición del gato en Catar. Como sea, Brasil no vive buenos momentos y las críticas vienen y van, por lo mal que se ha gestado su crisis deportiva, mostrando un pésimo nivel tanto en Copa América como en eliminatorias sudamericanas. La máxima cara brasileña en Europa en estos momentos es Vinicius Junior. Junto con Rodrigo y Hendrik lideran esta nueva camada de Brasil de cara a sus próximos desafíos. Sin embargo tanto Vinny como Rodrigo nos dan la talla y no logran salvar a un Brasil que colectivamente está lejos de ser aquella selección que daba miedo y que no posee un futbolista que pueda tomar las riendas con su liderazgo en la plantilla. El hombre encargado de ser el que cambiaría partidos o el que daba una cuota de jerarquía a Brasil era Neymar. Quien a pesar de todos sus fallos es el último gran crack que ha nacido en tierras cariocas en los últimos años. Un futbolista que se encargaba de empujar a sus compañeros. Un trabajo que se le ha heredado a Vinny Junior pero que le está quedando más que pequeño. A Vinicius le pesa la de Brasil. Sabe que es jugar en Real Madrid. Pero la canarinha es otra cosa. Históricamente es la mejor selección de todos los tiempos y allá no perdonan en nada ni un mínimo error. Lo más increíble es que Vinicius en España toma confianza que lo hace ser considerado como el mejor del mundo. Pero que con el scratch no termina siendo así. Actualmente Brasil se encuentra en el quinto puesto de clasificatorias. Han ganado tres partidos, empatado uno y perdido cuatro. Si bien están dentro de los clasificados es una completa vergüenza a su nivel. Grupalmente no se entienden. Mientras que individualmente con Vinny a su cabeza no dan la talla. Su actitud es muy criticada. Le encuentra excusa a todo. No le toma el peso a la realidad que vive el fútbol de su país natal. Ganándose el ataque de los medios en Brasil. Por declaraciones donde excusa a que los partidos en Europa son más rápidos que en Sudamérica. En consecuencia demostrando que no tiene la jerarquía para tomar la responsabilidad. De representar a Brasil como su máximo líder en los próximos años. Conozco mi potencial y lo que puedo hacer por la selección. Ha sido un proceso muy difícil. Y cuando no llega la confianza tampoco llega a los goles. Estoy enfocado en hacer lo mejor para mi país y ayudar en todo lo que pueda. No siempre voy a marcar goles. No es tan fácil como parece. Pero a medida que recupere la confianza podré dar más tranquilidad a los demás. Los partidos en Europa son más rápidos que aquí. Tenemos que adaptarnos para jugar de la mejor manera y ganar partidos. Un ejemplo de su pésimo nivel fue su último cotejo eliminatorio contra Paraguay. Donde se dedicó a reclamar y donde la defensa guaraní lo contuvo en su totalidad. Sin provocar ningún peligro a la defensa contraria. Vini solo consiguió completar un regate de 4 intentos. Perdió 17 posesiones y solo ganó 7 duelos durante el encuentro en Asunción. Ganándose las críticas de los medios brasileños y la afición. Y mucho más cuando es el mayor candidato a quedarse con el balón de oro en el presente año 2024. Neymar ha dejado la vara más que alta. Se siente su ausencia. Hay muchas comparaciones entre Vinicius y Neymar. Pero personalmente creo que a pesar de que viene ganando bastantes galardones y demás. No está ni cerca de lo que es Neymar históricamente. Cuando hablamos CNI como internacional. Hablamos del máximo goleador histórico de Brasil. De su último capitán. Del que sacaba la cara ante los medios. Y el que daba una cuota de esperanza de que lograran competir por un título mundial. Pero ahora esto no está pasando. Con Dorival como su DT no existe seguridad. Mientras que el que puede cambiar un poco las cosas con su irreverencia. Tiende a desaparecer cuando se le necesita. Solo 5 goles en 35 partidos. No anota desde Copa América cuando le convirtió un doblete a Paraguay. Pero lejos de los goles. Vinicius no responde en ningún aspecto posible. Se le ve errático. Entra en conflicto en todo momento. Se ofusca muy fácil y se enfrasca con los rivales sin sacar rédito de aquello. En general. El peso que le otorgan en Brasil no lo puede levantar. Es simple. No está respondiendo. Y aunque dudo que le quiten su puesto. Las críticas no cesarán. Hasta que el Scratch pueda tomar las riendas de su crisis deportiva. Ya sea clasificando al mundial. O demostrando que tienen con qué. Para competir en 2026. Con ello Vinicius Jr. como merengue. Es realmente el Vinicius que tanto conocemos en estas últimas campañas. Pero como Carioca es ficticios. Ese que fallaba a ocasiones claras frente al arco rival. El que es errático encarando. El que no llega a ser un factor ofensivo de temer para sus contrarios. Son dos jugadores distintos. Dos futbolistas que contrastan mucho del otro. Mientras que desde Brasil. Extrañan en demasía a Neymar. Que el lesionado. Indisciplinado. E incluso jugando lejos de las grandes ligas europeas. Es mucho más. Y más extrañado en su seleccionado brasileño. En síntesis. Las cosas no pintan para nada de bien. Ni en Brasil. Ni para Vinicius Jr. Quien ahora vuelve a Madrid. Para seguir con su temporada. Al espera de ser nombrado como el nuevo balón de oro. O como el mejor futbolista del mundo. Personalmente no creo que Vinicius sea el mejor del mundo. Siento que hay otros que gozan de muchos más méritos. Pero que no tienen el marketing del brasileño. Sabiendo lo controversial. Y todo lo que llega a vender el extremo. En lo que va de la temporada. Y hasta la fecha de edición de este video. Vinicius sumó un total de 5 partidos. Un gol y dos asistencias. En la presente 24-25. El cuadro merengue empezó con algunas complicaciones. Buscando que sus 13 atacantes estrellas. Puedan adaptarse del todo a su juego. Con ello el brasileño. Desea dar vuelta a su situación. Y demostrar que tiene con qué. Olvidando las críticas recibidas en Brasil. Estando más que claro. Que tiene un debe muy grande. Con la verde amarela. Mientras que en Real Madrid. Ya ha cumplido con creces. Siendo odiado por muchos. Y amado por otros. Pero tú cuéntame. ¿De quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal. Apóyame con tu like. Suscríbete. Acá te mando un saludo. Un abrazo de gol. Y hasta pronto. Futbolero. Un abrazo de gol. Un abrazo de gol.